¡Hey! ¡Hola de nuevo! Y pues bienvenidos a su sección de Molestando Estafadores de Facebook. Pero no olviden que pueden dejar un fuerte like a este video, por favor es totalmente gratis. O suscribirse que pues también es gratis dejar algún comentario y todas esas cosas. Y si se preguntan por qué estoy en una iglesia, no es porque me vaya a casar, sino porque ahora voy a decir que me encontré un vestido de novia. Y pues vamos a ver si alguien lo reclama. ¡Hola gente del grupo! Me encontré en la basura este vestido de novia y se ve muy bueno. ¿Será de alguien del grupo? Lo encontré en la línea 1. Talla. Buenas tardes, antes que nada. ¿Qué talla es el vestido? ¡Usted perdió el vestido! ¿De qué talla es el vestido? Si usted perdió el vestido, creo que usted debería saberlo. ¿Quién dijo que lo perdí? Estoy preguntando, Talla. ¿Qué talla es el vestido? No le puedo decir. Zorrito triste. ¿Cómo por? Porque es algo que debe saber la persona que lo perdió. Yo te lo podría comprar. Por eso pregunto la talla. ¿Preferiría esperar a que aparezca la dueña? Estará difícil que aparezca. Mejor véndemelo. Y así le sacas algo. Me urge. Soy madrina de vestido. ¿Cuánto es su presupuesto? ¡500 pesos! ¿500 pesos por un vestido de novia? ¿Cuánto más quieres? Como si lo hubieras comprado si te lo encontraste. Yo tengo entendido que los vestidos de novia no son baratos. Te ofrezco 520. ¡Tómalo! ¡Déjalo! No, pues lo dejo. ¿Para qué publicas el vestido si igualmente te lo vas a quedar? Se vio hasta amarilloso algunas partes. Mejor deberías donarlo. ¡Puro Team Gomita! ¡Gomita super buena onda! ¿Cómo? No entendí. ¡Gomita fue la única que fue a abrazar a Mayito! ¿De qué estás hablando? ¡Puro Team Gomete! ¿Cómo que te equivocaste de chat? ¡Lideras el Super Good Wave! ¡Como que se te zafó la canica! No entiendo nada de lo que me hablas. ¡Usted es Team Gomita! ¿Te explicas que no entiendo? ¿Me vas a vender el vestido? Te doy 200 pesos y paso por él. ¡Gomita de la casa de los famosos! ¡Ya entiendo! No gasto mi tiempo viendo eso de la casa de los famosos. Por eso no entiendo de qué me hablas. Entonces no eres Team Gomete. Soy Team agarrar un libro y ponerme a leer. ¡Team Ciencias Sociales! No entiendo cómo la gente gasta horas de su vida viendo esa babusada de programa que no aporta nada en vez de que se pongan a ver algo de provecho. Que para eso tenemos tecnología y es para aprender cosas de valor para nuestra mente. ¿Deberían haber hecho mejor la casa de los científicos? ¿Para gente como usted? ¡Esa sí la vería! ¿Con personalidades como Claudia Sheinbaum o Frank Suárez o Marifer Centeno ¡Eso sí lo vería! Pues ojalá pronto salgas a casa. Pues ojalá porque estamos como estamos y por eso México no progresa. Por gente embobada viendo ese programa lleno de pura vieja operada. ¿Usted cree que gane Karime o Mayito? ¿Pregunta seria? No conozco. A mí no me hables de esas cosas. A mí háblame de Aristóteles. ¿De Van Gogh? No creo que Van Gogh se escriba así. Cosas que nutren tu cerebro y no esas porquerías de gente hueca. Le dejo el vestido en 800 pesos. Pero ya cállese. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la gente apoya todos esos programas basura. Y es por eso que salen y salen muchos programas así. Porque es lo que la gente le da rating. ¿Va a querer el vestido o no? Pero les ponen un programa de aprendizaje o ciencias sociales y ese sí no lo pelan. Deberían ser buenos para esos programas también. En vez de consumir pura babosada. Se la viven en internet peleándose por lo que hizo fulanito y manganito. En vez de que se pongan a estudiar o a leer un libro. Se lo dejo a 520, como había dicho. Luego a uno no sale contra nuestra voluntad videos de ese programa basura. Y no deja de aparecer. Y todo porque ustedes lo consumen. Y por culpa de ustedes nosotros tenemos que toparnos con esos videos. Que solo dañan el cerebro de uno. No, pues urge que saquen la casa de los científicos para esta señora. Oye, ese es mi vestido. ¡Dámelo ya! ¿El vestido perdido es tuyo? Sí, es de mi mamá. ¿Se le perdió a tu mamá? Sí, ayer. ¡Se le perdió! ¿En qué parte? Soy pobre. ¡Dame el vestido! ¿Y en qué parte perdiste el vestido? ¿Me darás el vestido? Si me das pruebas de que el vestido es tuyo, con gusto te lo doy. ¿Me lo darías porque soy pobre? ¡Claro! Solo dime, ¿dónde lo perdiste? El vestido. No es mío. Era un experimento. Y no me lo quisiste dar. Mal ahí. Soy rica. Ah, ok. Si me hubieras dado el vestido, te hubiera dado mucho dinero. Pero ya no. Adiós. Adiós. Tengo mucho dinero. ¡Qué bueno! Y tú no tendrás mi dinero. Perdiste tu oportunidad. Está bien. Adiós. Nos vemos. Piensa ahora quién ayudarás porque podría no ser lo que esperas que sea. Ok. Claro. Adiós. Adiós. No, pues la niña se crió a Mr. Beast. Acabo de ver que encontraste mi vestido. ¿Cuándo me lo entregas? Muchas personas lo están reclamando. Si es de usted, dígame dónde lo perdió, talla y alguna foto de con el vestido. ¿Por qué? Te estoy diciendo que es mío. Es porque es mío. ¿Qué falta de confianza? ¿Cuándo me lo das? Si no me pasa ninguna prueba, ¿cómo sabré que dice la verdad? Porque yo no miento. No tengo por qué hacerlo. Pobre de ti si se lo das a alguien más. Pásame alguna prueba de que es de usted y se lo doy. Parque Delta mañana a la 1 pm. Te veo allí para que me entregues mi vestido. Con gusto, señora, pero necesito que me compruebe que el vestido es de usted. Te doy las pruebas mañana en Parque Delta. Nos vemos mañana. Si no me mandas una prueba primero, no puedo hacerle la entrega. Mira, no me hagas enojar, ¿sale? No te conviene, así que nos vemos mañana a la 1 en Parque Delta. ¿Para qué me entregues lo que es mío? Pues se quedará esperando porque yo no voy a ir si no me mandan ninguna prueba. Más te vale y me entregues mi vestido, que no sabes con quién te metes. Nos vemos mañana. Suerte esperando porque yo no voy a ir. No te conviene no ir si no me vas a conocer. Pues no voy a ir. No sabes en qué problemón te acabas de meter a la bolsa. ¡Qué miedo! Hola amor, hay una señora Marque Pless que no me quiere entregar algo que es mío. Así que hay que mandarle a ya sabes quién. ¿Eso qué, señora? ¿De qué te ríes? Hablo muy en serio. Más vale y me des mi vestido. ¿Cuál vestido si no me encontré nada? No te hagas mensa. Ahora resulta que no tienes nada. Devuélveme mi vestido. Atenta a las consecuencias. Gomita estamos contigo. Puro Team Gomita. Gomita súper buena. ¿Y esa vieja gorda qué? ¿Eres tú? Te voy a encontrar. No sabes con quién te metiste. ¿Quién peparque Delta a la una de la tarde? Mañana. El vestido de novia se me perdió a mí. ¿En serio? Muchas gracias por encontrarlo. ¿En serio usted es la dueña del vestido perdido? Sí, esa soy yo. Me caso en tres semanas por el civil. Y aún no consigo vestido. ¿Pues no que era su vestido? Sí, por eso lo digo porque se me perdió. Y aún no consigo, por eso lo digo. Pero lo encontraste. ¿Sticker de señora? ¿Qué tal es el vestido? Es XL mi vestido. Sí es XL. Eres la verdadera dueña del vestido de novia. Sí, jeje. Soy la dueña. ¿Dónde lo compraste? En Temu. ¿Sticker de lentes? Por último, ¿me puedes mandar una foto de cuando te probaste el vestido? No sé cómo leer esta carita. Es obligatorio mandar foto. Pues sí, obviamente como novia seguro te tomaste alguna foto de cómo te quedó el vestido. No me saqué foto, pero sí es mío. O foto de tu compra en Temu. Pides muchas cosas. Solo es para confirmar que usted es la dueña. Te digo que sí soy la dueña. Pues entonces muéstrame una prueba. Te dije la talla. Esas pruebas suficientes, ¿no crees? Porque no tengo fotos de nada. ¿Y soporta? ¿Qué? Soporte usted porque sin pruebas no hay vestido, señora. No. No seas así. Porfa, dame el vestido. ¿Sticker de perrito llorando? En serio lo ocupo. Pues mándeme una prueba para saber qué es de usted. No puedo. ¿Sticker de perrito? Muy nervioso. ¿Por qué no, señora? Te invito a mi boda. ¿Sticker de boda? ¿Yo para qué quiero ir a su boda si no la conozco? Vente a la boda, es en el civil. Y después una comidita en casa de mi mamá. No le hagas feo a mi día. Te mando la ubicación. ¿De dónde será? Es el 21 de septiembre. El 21 de septiembre lo tengo libre. ¡Perfecto! ¿Mañana dónde nos vemos para que me des el vestido? ¡Nunca, bebé! Porque no me pasaste ninguna prueba. Pero nos vemos en tu boda. Pásame la ubi. ¡Qué gacha! ¡Pero te estoy invitando a mi boda! Y si agradece, ahí estaré. Pero dame el vestido. Por algo te estoy invitando. O sea que si no te doy el vestido, no me invitas a tu boda. ¡Pues sí! Pásame una prueba entonces y te lo entrego. ¡Que no tengo pruebas, amiga! ¿Por qué eres así? Si te estoy invitando a mi boda, ¿qué más quieres? ¡Quiero pruebas! ¿Para qué las ocupas? ¡Para saber si es tuyo! ¡Ok! ¡Me descubriste! ¡No es mío! ¡Perrito llorando! ¡Que aparezca la dueña! ¡Manito arriba! ¡Usted no es la verdadera dueña del vestido! ¡No tengo vestido! ¿Y yo misma me iba a comprar el vestido? ¡Me lo regalas! ¡Te invito a mi boda! ¡Dile a tu futuro esposo que te compre el vestido! ¡No tiene para eso! ¡Qué mal! Pero pues si ambos se van a casar, pues entre los dos cómprenlo. ¡Te digo que no tiene para eso! ¡No entiendes! ¡Te invito a mi boda! ¡Entonces no se casen! ¡Qué mala onda eres! ¡Por tu culpa no tendré vestido en mi boda! ¡Ahora por qué mi culpa! ¡Olvídalo ya me pelé! ¿Con quién? ¡Con mi novio! ¡Entonces se cancela la boda! ¿Quién sabe? ¡Como que no sabe! ¡¿Qué le importa?! ¡Adiós para siempre! No pues se canceló la boda. Ya nos quedamos sin boda gente. Pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy gente. Espero que les haya gustado. Ya saben pueden dejar un fuerte like. Suscribirse que es gratis. Dejar algún comentario. Y pues bueno vamos con los saludos. Quiero mandar un saludo para Young. Uno para Akira. Un saludo para Cam. Un saludo para Angel. Un saludo para Toskity. Otro para Marta. Otro para Anita. Un saludo para Francis. Uno para Gati Pro. Un saludo para Witch. Otro para Rominakas. Uno para Cami. Un saludo para Juan Esteban. Y uno para Roblox. Ya saben gente que si quieren un saludo en el próximo video. Lo único que tienen que hacer es comentar la palabra que va a estar escondida en este video. En los 10 videos más recientes. Y pues tengo que saludar a los nuevos miembros gente. Y bueno voy a saludar a los nuevos miembros. Quiero mandar un saludo para Nana. Uno para Londra. Otro para Tapia. Un saludo para Ramiro. Un saludo para Denny. Uno para B. Otro para Alicia. Uno para Fan del Doxito. Otro para Reggie. Un saludo para Toc. Otro para Adrián. Uno para Michi. Uno para Tom. Y ese sería el saludo de los nuevos miembros. Ya saben que si quieren un saludo de miembro. Tienen que unirse a los miembros que se llaman Come Cuando Hay. Espero que se vea. Y pues ya nos vemos en el próximo video gente.